Lleva algo más de un año en estado severo de pérdida de conciencia. Permanece totalmente inmóvil, es incapaz de reaccionar a ningún estímulo conocido. Sin embargo es aconsejable que escuche música y que le pongan la radio para que el cerebro no cese en su actividad. Porque hay pasiones que superan todos los límites. Tenerife, adelante.